No puedo asimilar, me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de nada hasta lo que no era mío No, no he tenido que pagar Traicioné aquel que me perdonó la vida Y ya que curó toda mi herida Que en mi vida coseché lo que merecía Y desvanecí de mi dolor En algún momento él me encontró Y despertado en mi alrededor, no sé cómo Entre algodones y cuidados te pasó Y antes de poder hablar de mi pasado Atravesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo duelo y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que caerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apartará su llamo ¡Gracias!